Te puedo detener, con tu razón, sé que algo te pasa, no digas nada. Te puedo comprender, no es compasión, muda en tu mirada, más que palabras. Lo que tienes dentro hoy, sabes que yo siempre estoy, ya no pasa el tiempo, por mucho más. Y si llueve dentro hoy, sabes que no miento, estoy, y si pasa el tiempo, por mucho más. Hoy, verás que todo va a cambiar, contigo esta filaza. La conexión del corazón, te digo, juntos estaremos. Hoy, una señal, intentar, porque siempre estoy, contigo hasta el final. La conexión del corazón, te digo, juntos estaremos. Hoy, una señal, intentar, porque siempre estoy. Contigo hasta el final. La conexión del corazón, te digo, juntos estaremos.